Un poco de miedo, Franco. ¿Por qué? Porque usted siempre me mandan a hacer estas notas, todo lo que se refiere a su tomar cumba, a todo esto... No, a usted le gusta. Usted no puede decirlo, ¿no? Yo no puedo decir que no. No puedo decir que no. En este momento, Franco, nos encontramos en lo que es la dirección de personal de la municipalidad ubicada por Avenida Perón, al costado, al lado de lo que es el Partido Justicialista. Sí. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle a la directora que nos permitió ingresar con las cámaras. Bueno, es mi mamá, mi madre, le mando un saludo a Nelly. Ah, bueno, bien. Y lo tenemos a Néstor Ortiz, porque él vio un fantasma. Dice que es normal ver fantasmas acá en el interior, en lo que es la dirección de personal. Pero ayer usted asustó muchísimo, ayer se asustó muchísimo. Pero lo tenemos acá a Néstor para que nos comente. Néstor, buen día. Buen día, señor. Bueno, yo ayer la vi, señora, con un tapo grande, con las manos así, caminando, y yo seguí correteándola. Y seguí por dentro, buscándola, y no está hasta ningún lado. Y busqué por el techo, por abajo, y no la encuentro en ningún lado. Pero es normal ver estos casos. Era normal, la señora esta, pero la vi muchas veces ya acá. Varias veces, normal, y con un tapo grande, y repetí, señora. ¿Sus compañeros también ven estas clases de apariciones? Sí, varias, Mojito, tres personas que están en la esquina. Y allá viene correteando, y le sigue acá, y empezó a buscar a Portola, y no la encuentro en ningún lado. ¿Podemos ingresar para que nos muestre el recorcido que hizo este fantasma? Vamos despacio, así nos vayas comentando. Por favor, vaya despacio. Yo lo voy a explicar. ¿Cómo estén honestos? Por acá había empezado a cortear yo, corteaba, y ella va a que esta parte. Acá va a tapar la esquina, acá pasa una sombra, sombra de la mañana. Y le seguí, está ahí hasta el fondo, y seguí de vuelta por acá, y él se busca por ahí, y se puede creer, y no está, por arriba, busqué hasta por la estrecha de acá. Usted no intentó hablar, le gritaba, y le hablaba, y no me contaba ella. Y empezó, sí, sí, y hasta que viene el jefe, por decirle que me mande un cura, un cura para que le hagan una bendición acá en el trabajo. Franco, lo está escuchando, Néstor, muy preocupado. Sí, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, jefe? Bien, bien. Bueno, la verdad que delicado lo que cuenta, ¿no? Ustedes le han comentado ya al... Varias veces han... Al intendente, para que hagan... No, porque he sido ayer nomás. Pero ya varias veces, y le vi sentir ruido acá, la cadena, asustan, gritan, todo acá. Y usted, bueno, persiguió, digamos, a esta mujer, la persiguió, la siguió... Sí, ayer sí, ayer le persiguió, y le busqué por abajo, por arriba, y subí hasta el techo de la casa, y no le encuentro ninguna... Le grité, le hablé, y pues no me contestó. Qué bárbaro. Y bueno, y me dice que ya otros compañeros suyos, y bueno, y usted mismo ya en otras oportunidades ha notado presencia o actividad paranormal dentro del lugar, ¿no? Claro, y aparte que era muy pezita. Ajá. Era como una muñeca. Claro, yo la vi, yo estaba en la esquina, con los changos viendo el diario, y la movidica entrando acá, en el trabajo. Sí. Yo he salido corteando por ver a quién era, y no estaba por ningún lado. Qué raro, qué bárbaro, ¿eh? Aquí a la mañana se sienten los ruidos, y vamos a correr un poquitito porque está saliendo personal. Sí. Disculpe. Esto ocurre en la dirección de personal del municipio. Claro, y... Son oficinas, Franco, te voy a aclarar, son oficinas que antes eran ex comer, y eran consultorios médicos en este lugar. Sí. Y, bueno, cuando se estaban haciendo las remodelaciones en lo que es el municipio, la Casa Central, decidieron alquilar esta casa, que, bueno, atendían gente, y hay una especie de consultorios que había personas, bueno, ya de avanzada edad, que trabajaban acá y que fallecían también. ¿En qué, en qué, dónde está ubicado...? Está al costado derecho de lo que es el partido, disculpe, izquierdo, lo que es el partido justicialista por Avenida Perón. Por Avenida Perón. Avenida Perón, a la izquierda del partido justicialista. Al lado. Al lado del partido justicialista. Al lado. Al lado de Casa de Todos. Aquí, exactamente, Casa de Todos. Y en la Casa de Todos también se escucha ruidos. Sí, pues, ahí se acoche y ríe a la mañana. Yo cuando vengo a las 5 de la mañana, se siento ruido de todos lados. Por acá, grito, por todos lados, hasta la casa, todo se siente ruido de reina. ¡Qué bárbaro! Bueno, hay que hablar con el intendente, a ver, para que... o buscar entre todos los empleados algún sacerdote que vaya a... Sí, por lo menos que haya un agua bendita acá. Claro, que bendiga el lugar, porque, bueno, evidentemente, algo ha ocurrido, como bien decía nuestro compañero el gringo, sí, alguna persona ha fallecido, y ha quedado su alma ahí. Yo ayer tarde, yo vení por acá, se sentí, los mismos ruidos, ruidos, todo arriba, el techo de acá. No se la encuentra en ningún lado, señores. Ayer también me pasó, el siguiente ayer, y ayer también lo mismo, el paso conmigo, señora. Bueno, ¿usted solo la ha visto a esta...? Con tres compañeros, estábamos en la esquina, veniendo el diario, y ya lo hemos visto para acá. Era una muñequita, era. Claro, era chiquitita. Sí, era pequeña, se venía con una tapa brillante, con cartera, todo. Y ha buscado por todos lados y no ha encontrado nada. Y le busqué por los baños, los oficinos, y no la encuentro, me fui al techo de la casa, por ahí por los tanques, y no la encuentro en ningún lado. ¿Y hoy ya no apareció? Hoy no. Hoy no. Eso aparece los lunes y los martes, nomás. Ah, lunes y martes aparece solamente. Y por ahí a veces vienen los miércoles, porque además aparece los martes, nomás. Bueno, vamos a estar atentos, ¿sí? A ver si el próximo lunes o martes aparece de nuevo, si se concreta esta aparición. Y si no, bueno, antes que eso ocurra, bueno, recurrir a la bendición de algún sacerdote para que espante todas estas ánimas que andan allí en pena, ¿no? Bueno, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por el testimonio, ¿eh? Muy bien. Bueno, gringo... Ni se lo cusa, Franco, quieren mandarme el martes o el miércoles. Sí, podría estar, lunes o martes a las 5 de la mañana. Sí, sí, señor. He decidido no venir a visitarla más a mi madre en este lugar, porque la verdad que... No, bueno. No, podría estar tipo 5 de la mañana esperando a ver si aparece o no. Totalmente. Hasta las 4 de la mañana también. No, 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 no. No, sí, después de las 0, hasta las 4 puede estar atentos. Claro, en cualquier momento puede aparecer. Lo que pasa es que ese es el horario. Lo mandamos a hacer guardia ahí. Lo invito a ustedes que vengan a este lugar y se queden de noche. Podemos ingresar, podemos pedir la llave y ingresar a la noche, a la madrugada, a ver si se escucha un ruido. Podría ser, podría ser. Pero me voy a buscar el rosario, me voy a buscar ya que el rosario, hago bendita. Le dicen que puede ser el fantasma de la B. Y usted no tiene perdón de Dios por más que busque el rosario, se reza el, no sé, la novena de todos los santos, no. Usted no tiene perdón de Dios usted. Nuestro compañero Gabriel Miranday, nuestro compañero Gabriel Miranday la compara con la novia de Chucky, por ejemplo, algo así habrá sido. Otros dicen que es el patilano. Qué barba. Puede ser el patilano, puede ser... No, 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 si no es una casa particular, por favor. De última, no, en serio, que vayan a oficiar una... No, aparte tienen que oficiar una misa, lo tienen que hacer allí. Claro, claro, claro. Limpiar, echar agua bendita... Sí, ¿en el cementerio no pasó más nada? No volvía a pasar más nada, no tenemos información. Pero podríamos hacer una guardia también en el cementerio. Me parece que... Y vamos saliendo acá para que afuera llevan a ver el frente de lo que es la dirección de personal para que nadie se venga de noche. Bueno, ahí está el número... Perón al... Perón al... No, 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 no dice... Sí, al 556. Al 556, ahí está. Perón al 556. Bueno, me parece que sí, hubo otras apariciones allí en el cementerio, pero usted se hizo el sonso y no quiso cubrir. Pero bueno, en fin, por aquí nos mandan. Debe ser obra de los espíritus chocarreros, con la imagen de la bruja del 71 también. Tenemos acá el otro fantasma que nos está apareciendo, que saquemos la camioneta, que es el inspector de la municipalidad. Ah, bueno, ok, perfecto. Y los dejamos, los liberamos entonces, ¿eh? No vas a hacer cosas que les levanten la camioneta, que les hagan una multa. Dice, Franco, mandalo a Maxi, que a él le encanta hacer macumbas, dice. No, no, no. ¿A usted le gusta practicar la brujería, Maxi? Sí. ¿Eh? No, ¿cómo que sí? No, ¿qué dice? Es que no se entiende, Maxi. O sea, las mujeres, las novias que tuvo Maxi, Franco, todas fueron muy lindas. Son productos de la macumba. No, no, por favor, ¿qué dice, gringo? Por favor. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias y hasta un próximo contacto, ¿eh? Un abrazo, Franco, déjame comentarte. Vamos a estar ahora en una nota también muy importante, porque una mujer de 18 años denuncia a sus padres que habrían quitado a su hijo. Le dijeron, préstamelo para llevarlo a un cumpleaños y nunca más se lo volvieron a entregar. Muy bien. Bueno, ya vamos a estar entonces con esa nota. Sí, también vamos a estar abordándola en el transcurso de la mañana. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, venga, mi madre tiene vergüenza. Venga, mi madre, para que la conozcan. Venga.